Mucha suerte para los colombianos. Carlos Baca es nuevo jugador del Milan de Italia. El equipo sevillista donde el colombiano jugó dos temporadas confirmó el traspaso. El delantero ya pasó los exámenes médicos en el club italiano con el que estará cinco temporadas. Después del descanso en Barranquilla junto a sus amigos y familia, el delantero colombiano Carlos Baca se alista para su nuevo reto, el fútbol italiano. El equipo español en Sevilla donde el delantero estuvo dos temporadas, a través de su página web, oficializó el traspaso del jugador al Milan por cinco temporadas y 30 millones de euros. El Sevilla Fútbol Club y el Milan llegan a un acuerdo para el traspaso de Carlos Baca. Baca deja el Sevilla tras dos exitosas campañas en las que se proclamó dos veces campeón en la Liga de Europa y anotó 49 goles en 108 partidos disputados. El delantero de la selección Colombia pasó los exámenes médicos con éxito en su nuevo equipo hoy y deberá presentarse el próximo 20 de julio en la ciudad de Milán para ser oficializado con la camiseta número 9. El 21 del mismo mes se unirá a sus nuevos compañeros para viajar a la gira que realizarán en territorio asiático.